Mis amores, bienvenidos a un nuevo capítulo de tu teléfono favorita, Tierra de Esperanza. Como pudimos ver, Marcos no se rinde en su plan de acabar con la hacienda y una vez más vimos que este planeó un nuevo golpe recomendándoles a los proveedores no negociar más con la nueva patrona, para así hostocalizar los esfuerzos de Santo y María Teresa para recuperar la gran productividad de las tierras y hablando de santos. Mis amores, vimos que aunque está decidido a querer solo a María Teresa, Valentina no aceptó alejarse de su vida por lo tanto posiblemente en los próximos capítulos vemos que está desarrollada al rencor y un gran odio hacia una nueva jefa. Asimismo vimos a Esteban pasando la mar en la cárcel al sufrir un ataque luego de encontrarse a Aldo siendo que este parece decidido a torturarlo lo más posible. ¿Pondrán a Esteban aguantar tantos golpes recibidos o acaso su cuerpo cederá y estará perdiendo la vida en los próximos capítulos? Comparte tus respuestas, hazlo en un comentario y si quieres más contenido como este, suscríbete a este tu canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos avances. Que tengas una excelente noche, este es su canal Novelas RD. Hasta luego.